Voy a proponer un tema para que empecemos a pensar en términos de su examen final. Es el tema acerca del azar contra el determinismo en el universo. ¿Quién es el valiente? Jessica. El determinismo dice que los sucesos en la naturaleza son causados por eventos precedentes o por leyes naturales. Que todo lo que nos lleva hasta este punto pasa por una razón. Así es, es lo que el determinismo nos dice. Spencer, dame algún dato del sol. Está caliente. ¿Más información? Temperaturas de 5.500 grados en la superficie y de 15 millones en el centro. Bien. Stacy. Una palabra o dos de su composición. Sobre todo hidrógeno. También helio, con algo de carbono y nitrógeno en él. Excelente. Ahora quiero que todos analicen la perfecta combinación de circunstancias que puso esta esfera celestial de fuego precisamente a la distancia correcta de nuestro pequeño planeta azul para que evolucionara la vida. Haciendo posible que estén sentados aquí en esta cautivadora clase. Pero qué lindo pensamiento, ¿no? Todo tiene un propósito. Todo tiene un orden. Está determinado. Pero también está el otro lado del argumento. Es la teoría del azar que dice que todo es simple coincidencia. El mero hecho de que existamos no es nada más que el resultado de una compleja pero inevitable serie de accidentes químicos y mutaciones biológicas. Entonces, no hay ningún gran significado y ningún propósito. ¿Qué hay de usted, profesor Kessler? ¿Qué? Díganos qué cree usted. Yo creo que suceden pendejadas. Yo pienso eso. La clase terminó.